El comandante José Juan Herrera Sierra asumió de manera oficial el cargo de director de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández. Comandante Herrera, ante nuestra corporación que hoy está presente, una corporación que dignamente protege a nuestro pueblo. Hoy le quiero presentar ante nuestra corporación especialmente, ante nuestros directores, ante todos nuestros servidores públicos de los diferentes departamentos. Puesto que le fue conferido por el alcalde Marco Antonio González Jasso. La toma de protesta tuvo lugar en el Teatro Villa de Santa Elena, en donde el presidente municipal realizó la presentación del nuevo funcionario. Es mi deber preguntarle, comandante José Juan Herrera, protesta usted cumplir con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con la ley orgánica del municipio libre, con las líneas federales y estatales de seguridad, y así poder dar lo mejor de su experiencia y profesionalismo para preservar la paz de nuestro municipio. ¿Protesta usted? Sí, protesto. González Jasso manifestó que de esta manera inició un nuevo periodo en lo que se refiere a la seguridad pública del municipio. Somos un pueblo que anhela la paz, anhela desarrollar todas sus actividades sociales con toda libertad, y eso es algo por lo que tenemos que luchar. Yo le voy a pedir que nos hagan favor de darnos todo lo mejor de su experiencia, todo lo mejor de su profesionalismo, para que nuestros habitantes puedan vivir en paz. Dijo que la seguridad es el primer compromiso de su administración, señalando que en esta encomienda Herrera Sierra no estará solo, pues tendrá el apoyo de todos los funcionarios de su gobierno. Desde la Zona Media, Xochitl Morales, Noticieros, Canal 7.